Nuestro sector, la cacerita de la semana, y esta vez con una leyenda urbana de la gastronomía, baseña a la gastronomía nacional, porque seguramente los amigos del volante, los taxistas y muchos caceritos de Sopocachi van a poder identificar a esta bella señora que cocina hace tantos años, llamada Doña Genoveva Cortés, pero que todos conocemos como Doña Geno. Muchas gracias por estar aquí. Primera vez me decía que está aquí en la red ATV. Sí, primera vez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primera vez que nos presentamos en canal. Yo, una trayectoria de 27 años en la cocina. Soy muy conocida en La Paz como Doña Geno. Muchos me conocen, especialmente siempre radiotaxis. Bueno, mi puesto es el puesto del jabonero, quien no cae resbala. ¿Ubicado dónde? Estoy en la Pedro Salazar, esquina Presbítero Medina, a una cuadra de la Plaza Baroa. ¿Todas las noches y todos los días del año prácticamente? Todos los días. Los siete días de la semana. No cerramos ni un día. Así hay a golpe de estado. Igualito estamos. ¿A mediodía también ahora? Sí, a mediodía también ahora estamos atendiendo de 12 a 2 de la tarde. ¿Y con qué tipo de platitos? Bueno, los platitos que ofrecemos son... Nadie me los va a creer, pero muchos de los que me conocen ya saben. Ofrecemos 13 variedades de platos. Hacemos el costillar de res, el corderito, que saben los cuellitos. Hacemos siempre una ranga, una sacta, un aquí de lengua, un revuelto, pique, milanesa de carne, de pollo, silpancho, pollo doradito. O sea, hacemos todos los platos que ofrecemos de La Paz. Que justamente los amigos taxistas, que son creo que el 80, 90% de su clientela, comen dentro de su taxi, haciendo un parate, un break, ahí después de tantas horas de estar manejando, tienen hambre. Y durante las noches, yo los he visto, yo también he tenido la oportunidad de pasar alguna vez y de llevarme platos, pero quizás lo que mucha gente todavía no sabe es que también tienen un restaurante donde uno puede ir y servirse mucho más cómodo los fines de semana, los feriados, ¿no? Que está ubicado ¿dónde? Estamos ubicados aquí en la Avenida James Brady, Walter Llam. La sobrina y la hija también acompañan, ¿no? Si quieren decirnos justamente qué platos podemos encontrar ahí y los precios de estos platos. Que tengan todos ustedes muy buenos días y gracias por la cobertura que nos dan. Bueno, aquí yo voy a presentar nuestro plato estrella, donde mi tía quien nos cosecha y conoce es nuestra costilla de res. Costilla de res. Costilla de res. Que en el puesto lo damos a 15 bolivianos, bien económico. 15 bolivianos. Y en el local está 25 bolivianos. También tenemos otro plato estrella en el local que es el picante mixto, pero también hacemos el picante surtido, que está a 25 bolivianos. Todos los platitos son bien económicos. También tenemos el chairito que está a 15 bolivianos. Nuestra ranga ranga. Aprovechando ahora las fiestas julianas, el chairito paseño, ¿no? También nuestra ranga ranga. Es decir, están económicos en el restaurante, pero en el puesto de Doña Geno están más económicos todavía. Más económicos, sí. La ranga ranga, por ejemplo, está a 15 bolivianos en el puesto. Ranga ranga, porque es increíble. Cuando todo sube, ustedes mantienen los precios, pero no bajan la calidad. Algo muy importante. No, no se baja la calidad. ¿No? Y la contundencia también de los platos, porque vemos, bueno, de que está ahí harto, harta comida abundante en cada platillo. El tema de eventos, personas que los quieran contratar, ¿a qué teléfono se pueden comunicar? Claro que sí. Para la atención de cualquier evento, nos pueden comunicar al 7066-8021 o al 789-65-795. Repetimos el número y nos despedimos porque tenemos mucho más programa y ya casi no nos queda tiempo. 789-75195. La vamos a estar visitando también ahí en su local, porque nos ha quedado corto el tiempo hoy. Pero muchísimas gracias por estar presentes y por deleitarnos tantos años con sus platos acá. 27 años. 27 años en la Ciudad de La Paz.